Hoy se supone que debería estar en clases virtuales, en la clase de no sé qué cosa la neta, pero dije no grabé video esta semana, entonces pues aproveché un momentito, bueno estoy en clase no, pero nadie sabe que estoy acá jugando, voy a aprovechar este momentito para grabar un gameplay y así subirlo, así que todo chido, recuerden si les gusta el video denle like, compartan, comenten y todo ese rollo y pues comenzamos no, porque capaz si me hablan y yo no encuentro en la clase. Ojalá que por las clases virtuales no se me atreve el cuadro, porque imagínate jugar todo trabado, no, el profe hablando atrás así como que. ¿Saben de qué me acordé cuando dije clases virtuales? Cuando las maritas clases virtuales no existían a la bestia, eran mejores tiempos, aunque te puedes copiar en clases virtuales y nadie se va a dar cuenta, a no ser que se estén vigilando acá bien duro va, si no pues no, no creo que te encuentren. Oh perro, motherfucker, saben de qué me acuerdo, de mis viejas etapas de secundaria la bestia, recuerdo un día en la secundaria, yo y dos amigos, normalmente nos juntábamos, bueno hubo una etapa en la que nos juntábamos con alumnos mayores, o sea con amigos mayores, y nos llevamos a un lugar donde siempre nos juntábamos, nos sentábamos ahí, eran como un asador de esos del parque todos feos, ahí mero, pero nosotros no sabíamos que no se podía centrarse ahí. Entonces, resulta que un día, nuestros amigos ya no estaban, nomás estábamos yo y otros dos, los que estábamos en el mismo salón, y que viene un señor alto, moreno y enojado, en una cara como de extrañimiento, ¿saben? Viene y nos apunta, eh ustedes, y pues vamos, ahí vamos yo y mis dos amigos, entonces yo voy, pero me hago como que, ay motherfucker, ándale perro, uy acá hay otro, bueno les decía, fuimos, pues yo me puse como que del lado, o sea yo se fue un directo hacia él, yo me fui como que del lado, no porque no quería que me viera, sino que, pues así me fui, no porque había sombra, y muere calor, pues cala mucho el calor, ¿no? Entonces es que voy, y dice, eran tres, falta uno, y me dije como que a la bestia, pero de volada dijo, no sean quiénes ustedes dos, y van mis amigos, ¿no? Los voy a una dirección, y pues ya, y así iban cuando el moreno vio, no sé que era, o sea el secretario o algo así, quién sabe, pero vio el conserje, que está haciendo un trabajo, ¿no? Estaba ahí cargando ladrillos, y que los ponen a cargar ladrillos, le dice, eh quiere ayuda, aquí traigo a estos dos muchachos, para que lo ayuden, y dijo el conserje, sí simón, y que los ponen a cargar ladrillos, y todos riendose de ellos, pobrecitos, la neta, No están como que acarquejados, pero como que sí, ¿sabes? Los típicos, los cuacitos ahí, cholillos, pues, están meando como con risa, ¿sabes? Y pues yo me salvé, porque a mí no me reconoció, ¿qué sabe por qué anda medio ciego? ¡Oh, perro! ¡Ándale, perrio, loco! ¡Vámonos! Me da mejor cuando estoy preocupado por clases virtuales, ¿no? Es que igual, es que, ¿sabes qué? Los profesores no es como que, sacan la diapositiva y la leen, ¿saben? Y para eso, pues, ¿mejor qué? Me fue subido solo, ¿no? ¡Ándale, perro! ¡Uh, no me salí mono en el COD, debo ser pro-player! ¡Órale, perro, váyse! Este es mi lugar, ¿eh? Este es mi barrio. Y si vieron al motherfucker que le tira la shit a Tommy, que en paz descanse. Uno... Uno greñudo, casi video-reacciones con la cámara chafa. Esto, motherfucker, ojalá lo funen al motherfucker. Estoy yendo muy a la brava, ¿eh? ¡Uy, escucho balazos! Me siento identificado. ¡Ah, monos, perro! ¿Querías ir por eso? Pues, ne, recibes balas, puras balas. ¡Pacau, pacau, pacau! Como diría el cáncer, ¿verdad? Quiero que salga No Way Home, la neta. A ver si sale también el Andrew Garfield y el Tobey Maguire. Digo, si van a ser sus villanos, como lo ven de Verde, Octopus y Electro, pues, ¿por qué no, verdad? Digo, si no salen, pues, no hay problema, ¿no? Yo no me decepciono y estaré hecho de la película, pues, porque me gusta Spider-Man. Pero si salen, la bestia va a ser un bombazo, la neta. ¡Ah, uy, uy, liquidación! ¡Dos por uno! Vamos todos a las pacas, ¿no? El típico tío americano que trae las pacas y agarren todo lo que puedan, ¡no, vámonos! Tengo miedo de que llegue un sniper, ¡bolas en la chompa! ¡Uy, me asusté! ¡Uy, no, madre! ¡El amor, el amor, el amor, el amor, el amor está fuerte! ¡Gruzé a los onzos! ¿Qué? No alcance a comprarme nada, altruidora. ¡Puele, ensolada, este, vienen los guachos! Dale perro No, hombre, muy bonito perro, desgraciado A ver si no me cae algo de arriba Un balazo, ¿no? Siempre tengo como que esa mala suerte Siempre me cae como que cosas de arriba O sea, siempre en todos los... Pues ya sabes, en la escuela de la primaria, ¿sabes? Siempre me cae caca de pájaro Siempre caca de pájaro Que en el pantalón, que en la cabeza No, hombre, en la cabeza, que asco Está por ahí, hijo de su pan con crema Está ahí el perro, ¿eh? Pero no sale Oh, está acá Perro Palgula, motherfucker Está ahí no viene el code No, esa partita llevo cuatro kills Nunca me había hecho tantas, ¿eh? La verdad Perro Ah, perro, ¿qué dijo? Dale, perro, dale, mixty Fucking perro, motherfucker, mamá huevo Lo voy a matar, ¿eh? Lo voy a matar Que quede en su conciencia más, fucker Ojalá lo maten ahorita Vamos a ganar, ¿eh? Perros, vamos a ganar Quedan 22 todavía, las... Estas son bastantes, ¿eh? No, perro, perro, me van a dar Uff Había otro arriba Y yo dije, hija, vale Y se quedó quieto Voy a aprovechar, ¿no? Pero no No sé si acaso ya voy a burlar Todavía se me matan, ¿eh? Ay, ya me mataron, ya me mataron Al que está arriba Me voy, no, me voy corriendo Uff, a la vista Los manches Tremendo plomazo que me aventó Vamos a espetar tantito, ¿no? Vamos a ver qué ruego Se pasó el manche, se me da, fucker Nomás salí Bolas, 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 bolas Bolas en la chompa Creo que lo más grabar esta partidilla Porque en otro momento tengo otra clase Y aprovecho esta clase Porque normalmente nunca nos piden Que prendamos pantalla Y el profesor siempre lee las diapositivas Entonces, pues, aproveché, ¿no? Para grabar en esta clase Pero en la otra sí Tengo que poner Bueno, no poner atención Sino que... Bueno, sí, va, sí Tienen que poner atención Pero me refiero a que Sí tengo que estar Prendiendo la cámara Entonces, ese rollo ¡Hijo eso en la chompa! Digo, en el fundillo ¿Cómo lo primero del video? Practicar Pananasana muy asqueroso Reconseje los ladrillos ¿Te imaginas que gana él? Que tiene muchas kills, ¿eh? Pero por un error La puede regar Uy, uy, uy Se escucha gente ahí Se escucha gente ahí Madfucker, ten cuidado La bestia ¿Esa arco explota o qué hace? Ahí está el perro, ahí está el perro Uy, no manches Implosionó el madfucker Tu puede el gallo Ese es mi gallo Ese gana Uy, perrío loco No manches Parece que nos queda otro, ¿no? ¿Que ya ganó? No, queda uno, ¿no? Oh, ya ganó A la bestia Tremendo madfucker Se echó a medio mundo el madfucker Se echó a once Grande, un aplauso Un aplauso, un aplauso En fin, chavalos Muchas gracias por ver el video Espero que os haya gustado Algo curtido Contando unas anécdotas Algunas cosas que me han pasado Algunas cosas Algunas cosas que están pasando Así que muchas gracias Espero que les haya gustado Deben like, comenten Compartan, suscríbanse Y ya hay que comenten No todos son sos Nada más que me tengo que ir Porque ya sigue la otra clase Y yo ando aquí jugando Warzone Pero bueno, muchas gracias a todos Y nos guachamos en la siguiente, chavos Ahí nos guachamos Perrillos locos A la bestia Chavos 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 Chavos